El conocimiento al que solo unos pocos han tenido acceso y lo han utilizado durante siglos para controlar al resto de los seres humanos, manteniéndolos en la ignorancia. Han conseguido que se genere la pobreza, el miedo y la infelicidad. Por eso es tan importante que todo esto se conozca ahora, ya que estamos en un momento crucial para la humanidad. El descubrimiento del biólogo celular Bruce Harold Lipton está ayudando a que muchos salgan de la Matrix en la que nos encontramos atrapados. Sus investigaciones nos llevan a ver el mundo de otra manera y nos da las claves para cambiar nuestra vida y la del planeta en el que vivimos. Podemos crear un mundo feliz, lleno de abundancia y equilibrio. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer de una forma rápida y sencilla. El doctor Lipton nació en Nueva Zelanda en 1944. Dio clases de biología celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y posteriormente realizó las primeras investigaciones en epigenética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Pero, ¿qué es la epigenética? La epigenética estudia las importantes modificaciones que sufren los genes a causa de los factores ambientales. Las investigaciones de este biólogo demuestran que las células cambian en función del entorno, por lo que es el estilo de vida lo que determina la genética. Sin embargo, podemos cambiar nuestro cuerpo y el entorno en el que vivimos, simplemente cambiando nuestras creencias y las percepciones que nos limitan. Muchos piensan que heredamos la mayoría de las enfermedades y los malos hábitos. Pero Lipton no lo cree así. Según cuenta, tan solo el 1% de las enfermedades son genéticas. El resto las hemos adquirido. Según este biólogo, no son los genes los que controlan la vida. Más bien es el ADN el que está controlado por las señales que llegan desde fuera de la célula, incluyendo los mensajes energéticos que emiten nuestros propios pensamientos, tanto los positivos como los negativos. Es decir, si cambiamos nuestra forma de vivir y de percibir el mundo, cambiamos nuestra biología. Somos víctimas de nuestras creencias, que están grabadas en lo más profundo del subconsciente. Pero lo bueno es que podemos cambiarlas. El subconsciente rige nuestra vida entre un 95 y un 99% del tiempo, y la información que utiliza es la que tiene almacenada en la niñez, hasta los 7 años. Por eso, cuando nuestra mente consciente dice que quiere ganar más dinero, si nuestro subconsciente tiene como programación que es muy difícil ganarse la vida, no lo conseguiremos. Todas las programaciones que contiene nuestro subconsciente son de imposibilidad. El dinero cuesta mucho ganarlo, el dinero se gana con el sudor de la frente, hay que estudiar mucho para ganar dinero, el pobre siempre será pobre. Estas frases son limitaciones. También cuando se regaña a un niño, le estamos transmitiendo nuestros miedos. Según los psicólogos, el 70% de los programas que se graban en el subconsciente hasta los 7 años están relacionados con la renuncia al poder, el desempoderamiento, lo negativo y el autosabotaje. El éxito solo llega a aquellas personas que logran la desprogramación. Y el fracaso es para aquellos que aceptan las limitaciones impuestas por la familia, los profesores, la televisión, el cine o los libros, entre otras cosas. Lipton comprobó, a través de muchos experimentos, que si cambiamos las percepciones que están grabadas en el subconsciente, cambiaremos nuestra realidad y conseguiremos ser felices, equilibrio y abundancia. Añade que solo el 10% de los cánceres tienen un origen hereditario y el otro 90% tienen su origen por la interacción con el entorno. Y en estos casos somos nosotros los que tenemos el poder sobre el cáncer. Está demostrado que hay gente que ha experimentado la desaparición del cáncer tan solo con cambiar sus creencias. Lipton afirma con rotundidad que somos muy poderosos, pero el problema es que no lo creemos. Cuando todo el mundo sea consciente de esta verdad, se acabará la enfermedad. Tan solo quedará ese 1% que procede de la genética. El resto de las enfermedades tienen su origen en la forma en que vivimos. Si cambiamos el estilo de vida, resolvemos la crisis de la enfermedad. También verificó que la química que origina la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan saludables. Y la química que causa el miedo hace que las células mueran. Es decir, que los pensamientos positivos son biológicamente necesarios para una vida feliz y saludable. Podemos elegir desde la mente consciente y creativa el amor. O por el contrario, desde el subconsciente, que está programado y nos aleja de la salud, el amor y la felicidad. Descubrió que los comportamientos, las creencias y actitudes que aprendemos de nuestros padres se graban en nuestra mente subconsciente y controlan nuestra biología el resto de nuestra vida, a menos que hagamos una reprogramación. Cuando las cosas que queremos no nos llegan, o tenemos dificultades para obtenerlas a pesar de todos nuestros esfuerzos, es que nuestra programación está boicoteando nuestros deseos. Si en el subconsciente de una persona están grabadas ideas como que no merece amor o que tiene mala suerte, entonces tendrá eso, porque así lo programó el sistema en su infancia, a través de la familia, educadores, televisión y demás. Y si queremos cambiarlo, tenemos que reprogramar nuestro subconsciente. Pero ¿cómo podemos hacerlo? El Dr. Lipton nos enseña tres formas. La primera, cuando vamos a dormir, nuestra mente consciente se relaja y el cerebro se halla en estado de hipnosis. Y es en ese momento cuando podemos cambiar los programas e insertar una nueva programación. Para ello grabaremos aquello que deseamos obtener y lo escucharemos una y otra vez. Lo mejor es utilizar audífonos para escuchar la nueva programación. Y cuando nuestra mente consciente duerma, le estará llegando al subconsciente la nueva información. A esto se le llama autohipnosis. La segunda forma para reprogramar el subconsciente es fingir que tenemos aquello que deseamos. Es decir, si quiero resolver un problema que me preocupa, fingiré que ya lo he resuelto. La tercera y la última, mediante la repetición. Repetiremos una y otra vez a lo largo de todo el día lo que deseamos. Por ejemplo, diremos, estoy sano. Así día tras día, hasta que logremos insertarlo dentro del subconsciente. Entonces no hará falta repetirlo más, porque habremos cambiado el programa. Como vemos, se trata de repetir como un mantra aquello que deseamos hasta que lo consigamos. Tengo la casa de mis sueños, soy feliz, mi negocio va bien. Incluso podemos ir más allá y expandirlo a nuestro planeta. Podemos decir, la tierra está bien, está saludable, o los animales del planeta están bien, están felices, o que nuestros gobernantes adcieren conciencia y no se dejan manejar. Si queremos cambiar la sociedad en la que vivimos, no conseguiremos nada quejándonos o yendo a manifestaciones. El cambio empieza dentro de nosotros mismos. Cambiando el programa, volveremos a tener el poder. Y esto hará que seamos más luminosos. Y esa luz se irá extendiendo a aquellos que nos rodean. Si conseguimos que haya un número crítico de personas que salgan de esa programación, existe la posibilidad, según afirma Lipton, de que se produzca una evolución espontánea de nuestra especie. Nos han hecho creer que somos frágiles, vulnerables, débiles y miedosos. Sin embargo, esto no es así. Es todo lo contrario. Somos los seres más poderosos que existen en este planeta. Podemos crear salud o enfermedad, riqueza o pobreza. Nuestras creencias crean la realidad en la que vivimos. Y al cambiar las creencias, cambiamos nuestra vida y el entorno. Cuando nos demos cuenta de esto, entonces no habrá nada en este planeta que no podamos hacer. Todo lo que nos rodea lo hemos creado nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Así que si deseas de corazón que el mundo se convierta en un paraíso, comparte este conocimiento, porque entre todos podemos conseguirlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.